Pues me parece que es ilegal. Yo estoy de acuerdo con Cayetana Álvarez de Toledo, retuiteé su tuit, que por cierto le deseo a Cayetana que se recupere de su cáncer, yo lo he tenido también y me alegro mucho lo que ella ha dicho, que el cáncer se lo descubrieron en una de estas que nos hacemos revisión sin tener todavía ningún síntoma y animar a todas las mujeres a que lo hagan. Yo creo que la prevención es la base de que nos salvemos del cáncer. Es una enfermedad igual de curable que las demás, pero como no da síntomas, si no nos hacemos revisiones, pues os lo digo a todas, aquí en una mayoría de chicas hay que hacerse las revisiones. Los terroristas en las listas, porque son terroristas, me parece, ha dicho Sánchez que es indecente, es mucho más que indecente. Es algo que revela la calidad democrática de este gobierno que pacta con ellos en el Parlamento y hacen la ley de memoria democrática a las órdenes de ellos y además están haciendo en Navarra, gobiernan con ellos. ¿Habría que legalizarla? No, no, no es que son ilegales, porque dice la ley de partidos políticos que no pueden ir en la... Que hay que legalizar aquellos partidos, y hoy me he enterado, leyendo la prensa, que eso es petición de Rubalcaba, que en paz descanse. Que hay que ilegalizar aquellos partidos que lleven en sus listas terroristas, condenados, que aunque hayan cumplido sus penas, no se hayan arrepentido públicamente. Y de estos ninguno se ha arrepentido públicamente. Y encima les llevan con los motes que tienen ellos. Así que, a Sánchez, que te vote chapote.